¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasa, amiga? Es que también está 88, ya no se veía inglés, ni speedpaint, ni tampoco me dio la guitarra, ya no es el mismo. ¿Pero qué me estás contando, mujer? Si no es mi culpa que mi grabadora se rompa a cada instante. Y además, me estoy la... me la estoy volviendo a instalar, pero es que la maldita, la maldita tarda mucho. Su grabadora de pantalla ha sido instalada, ya la puede utilizar. ¡Yupi!